¿Estamos listos para vacunarnos? Bueno, Gokhan no está seguro, porque si se convierte en Batman no creo que pueda con esa responsabilidad. No estoy tan seguro porque... Yo ni sabía que tenía los botones ahí. No estoy tan seguro porque... No sé, no sabemos. Dicen que está bueno, pero... Nadie toma responsabilidad, ¿no? Pero aún sus marcas de vacunas no toman responsabilidad después de qué va a pasar. Y es muy rápido, ¿no? Siempre dicen como... Tiene que checar muy bien. Al menos cinco años para ver sus complicaciones, ¿no? Después de por eso. Por eso no estoy tan seguro, pero vamos a vacunar porque está muy feo y vamos a ver qué pasa. Vamos. Nos dijo en la entrada el de seguridad que necesitamos dos copias y nada más traía voz uno. Así que aquí está Gokhan en la papelería. Ya vamos aquí, pero como es la zona militar no podemos grabar mucho. Aquí vamos. ¿Estás emocionado? No. Nos van a hacer jamón. Nos van a poner Sinovac. Uy, ahí viene. Dice Gokhan que este hombre ya viene listo. ¿Tú vienes listo? No. Ahí vamos. Ahí vamos. Dice Gokhan es de su nueva 0.59 Sí. Dice, dices, el último vestido. No. Gracias. No. No. Cuando yo me quiero ver, me 16. Me ter你 baja. No. ¡Suscríbete y activa la campanita! desde diez minutos empezó a entender, a hablar y a Gaeke le duele el brazo, o está pesado no, pero me sentí un poquito como a este lado solo, pesado un poco y yo todo, todo por sus músculos, ¿no? aquí estamos esperando aquí está Gohan, llevamos diez minutos, ¿no? sí, tenemos que esperar quince minutos para observación sí pero, hasta ahora todo bien ¿solo quince minutos? sí, a mí me empezó a doler el brazo ¿qué pasó? estabas volando, ¿eh? a mí, conmigo venimos aquí a una calle se llama la 25, es muy famosa porque venden materiales y estamos buscando piso porque a Gaeke se le ocurrió agrandar la sala o como, pues sí, como un metro más porque están en desnivel y si agranda como ese metro y medio ya cabe una sala más grande porque ahorita, pues no cabe nada la sala que estaba antes era de tres piezas y estaban como encimados entonces, si agrandaran ese metro y medio sería mucho mejor pero, desde antes de la pandemia ya nos habían dicho que el piso que pusieron ahí en la sala lo descontinuar quién sabe por qué, pero lo descontinuar yo lo vi en todos lados, pero pues ya, ahorita ya no hay entonces, pues ahorita andamos buscando siquiera uno parecido había uno un poquito parecido o igual, pero con más divisiones y, pues, aunque sea ese o le digo a Gohan que solo en el área de de la sala pues solo cambiar cambiarlo todo por uno como que no se vea tan tan contrastante ¿Cómo te sientes? ¿Ya empezaste? Ya Estaba esperando que me dices como ya empezamos Después de vacunación un día después no me sentí nada siempre dicen que al menos duele tu brazo pero a mí sin dolor de brazo no hay otros síntomas como fiebre no siento mal no ningún síntoma síntomas o dolor de garganta no también no tampoco y dicen que antes si pasas pasos si tuviste covid dicen que después de la vacunación no sientes nada pero no sabemos antes antes tampoco no sentí mal como covid sí pues ya después de un día todo es normal y ahorita vamos a esperar para segunda dosis y vamos a ver qué pasó después de eso y ya estamos como siguiendo a protegernos no salimos sin cubrebocas siempre lavamos siempre y ya seguimos a protegernos y no salimos y siempre usamos cubrebocas y siempre como si no necesitamos no salimos de donde está como mucha gente y así es todo amigos muchísimas gracias por ver nuestro video y ahorita estamos vacunados y esperamos para segunda dosis y ya nos vemos en el siguiente video saludos a todos muchísimas gracias adiós amigos gracias Gracias.